Durante la presentación del informe de crecimiento económico para agosto de 2021, la Asociación Nacional de la Empresa Privada destacó que las remesas y la exportación permitirán alcanzar las proyecciones de crecimiento económico al finalizar el año. A partir de estos dos indicadores es posible decir que la meta de 9%, la proyección del gobierno 9% es alcanzable. Al menos va a ser posible recuperar lo que perdimos el año pasado. El informe también reflejó un significativo crecimiento en la recaudación fiscal en comparación al año 2019 y 2020. Hemos visto que las familias y las empresas continúan aportando de manera histórica a los impuestos de este país. El IVA está creciendo al 28% y el impuesto sobre la renta está creciendo 11%. La gremial empresarial también destacó que aunque hay cifras que impulsan el crecimiento económico de 2021, este podría haberse afectado el próximo año por la lenta recuperación de empleos que solo ha logrado alcanzar dos terceras partes de los puestos laborales perdidos durante la pandemia. Romel Hernández, Noticiero Hechos.